Bueno, y continuamos con la información. Esta vez vamos a hablar de lo que hay que comprar ya para los chicos que empiezan el colegio. No solamente el uniforme, sino también esencial. Los zapatos y zapatillas. Los niños crecen rápido y probablemente todos los años hay que ir cambiándoles tanto zapatos como zapatillas. Cómo elegir unos buenos zapatos, cómo elegir unas buenas zapatillas, es el tema. Así que estamos con Henry Coronado Chirinos, el espodólogo ortopédico, para que nos dé luces sobre este tema. Henry, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Omar, por la invitación. En principio, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos tomar en cuenta al momento de elegir unos buenos zapatos, unas buenas zapatillas? Me imagino que el material es clave en esa decisión. Sí, el material es clave porque tiene que ser de cuero. Ajá. Sí, el material de cuero va a permitir absorber la transpiración del niño en las actividades de todo el día. Esa es una parte clave. La otra es... Si no es de cuero, ¿por qué pasa? Pasa, Henry, que muchos papás, digamos, por un tema económico también, lamentablemente, el zapato de cuero tiene un mayor valor. Muchos van por material sintético porque es más económico. ¿Qué pasa ahí, no? Claro, se va a elevar la temperatura de la piel. Es como si tuvieras bolsas plásticas envolviendo tu pie. Entonces, al elevar la temperatura de la piel, se van a macerar, así como si estuvieras largo tiempo en la piscina, y la piel se va a reescrebrajar. Se va a agrietar, se va a macerar y va a proliferar bacterias en un inicio. Si estas bacterias se incrementan, pueden ocasionar hongos dentro de la planta de los pies. Y eso sí podría traer un problema de levadurosis y posiblemente una infección. Y ahora, a ver, porque también uno va a veces a los mercados, a las tiendas, y te dicen, no, sí señor, este es un zapato de cuero. Pero, ¿cómo yo puedo identificar que efectivamente el zapato que esté comprando para mi hijo, para mi hija, sea de cuero? ¿El factor precio es determinante? ¿Cuánto es lo menos que puede valer un zapato de cuero? El factor precio sí es determinante porque tiene un costo un poco más elevado. Para poder identificarlo es el olor. ¿A qué debe doler? A cuero, a cuero. El cuero es característico. El otro tiene un olor medio sintético, tipo plastificado. Es notable. Otra de las características es que a partir de los 3, 4 años deben utilizar pasadores para aumentar la proprioceptividad, la coordinación fina de los dedos, enseñarles a amarrarse a los niños con pasador. ¿Pero cuánto es lo más barato que puede costar un zapato de cuero para un niño, digamos, para que la gente entienda y no le ofrezcan gato por lebre? Claro. Lo más cómodo que puedes encontrar en un mercado es de 80 a 100 soles. O sea, si un zapato cuesta menos de 80 soles, digamos, si me cuesta 50, 40 soles, no es cuero. Eso no es cuero. A veces no lo es. Muchas veces no lo es. Perfecto. ¿Y la textura del cuero tiene alguna particularidad? ¿Es más grueso? No necesariamente, porque hay cueros, es mucho más delgado, mucho más fino y va a ser suave, pero el olor es muy característico en esta parte. Otras partes fundamentales para poder ver que el calzado no solo sea de cuero, sino no sintético, es la forma del calzado. La parte del talón, del talón al tobillo debe tener una sujeción, una costura que permita estabilidad del tobillo, porque si un niño tiene un pie plano, muy laxo, su musculatura no es muy notable, muy fuerte, el pie se va a desbalancear hacia el lado interno, porque no hay estabilidad, no hay sujeción. Esa es una parte fundamental. La plantilla, digamos, me imagino es una parte también esencial al momento de elegir un zapato. ¿Cómo debe ser la plantilla? Si pudiera salir la plantilla sería lo ideal, porque vas a poder supervisar si es que tiene un material que pueda absorber la sudoración. Sería lo más apropiado. Otra parte muy importante es la siguiente, amigo. Desde la parte del taco hasta la suela, hasta el tercio de la suela, debe ser rígido, ¿sí? Para dar firmeza. No ves que chocas el primer contacto del pie en el piso y ahí da la firmeza. Desplazas hasta la parte anterior la fuerza, pero esta parte de aquí adelante debe ser suave. Flexible. Porque debe permitir la liberación de los dígitos o de los dedos para deambular. ¿Tiene que tener, digamos, o la parte de la suela tiene que ser de algún material en especial o no? No, no. Solo permitir suavidad. Desplazamiento. Esto es biomecánica del pie. O sea, si acá es firme las tres cuartas partes y la última parte es flexible, está reuniendo las condiciones biomecánicas para que el niño se pueda evolucionar favorablemente al caminar o correr. Si esto es muy inestable, como esto que estás observando aquí, que se va para un lado y para otro, entonces la estabilidad que espera recibir ese tobillo se va a ir desplazando a donde probablemente tiene un pie plano o un pie cabo. Si un piecito es normal, como el que te mostré aquí, esta es una huella plantar de un niño de tres años. Esa es una huella como debe ser. Como debe de ser. Tanto pie derecho, pie izquierdo, tiene una bóveda plantar normal. Entonces a estos niños cuando los exploramos no les molesta nada casi. Son muy buenos en el deporte, desarrollan cierto tipo de habilidades. Sin embargo, hay niños que tienen el pie plano. Este niño tiene 13 años y como tú ves acá, no sé si se podrá ver una serie de datos, en casi todos ellos dice dolor. Dolor en la planta del pie, dolor en el arco, dolor en el talón, dolor en el tobillo, dolor en la rodilla. ¿Qué riesgos trae el hecho de que un niño tenga pie plano? El pie plano mayormente se cae o se desplaza el arco plantar hacia el lado medio o al lado del dedo gordo. Entonces al caerse, porque a veces los ligamentos no sostienen bien, la musculatura hace más esfuerzo para poder contraerlo. Pero aún así no tolera. Entonces se va desplazando hacia el lado interno y la musculatura que envuelve el tobillo, si gasta más energía, va gastando cada vez más la de la pantorrilla, la del muslo y hasta llegar a la espalda. Entonces todo tu esqueleto puede ir teniendo una protusión del abdomen, mucho más quebradito y sufrir de dolores más adelante. Entiendo, y digamos, la mala elección de un zapato en la niñez puede generar que un niño o una niña tenga pie plano. Claro, el pie plano lo tiene, pero si no le ayudas con un calzado apropiado o idóneo que tenga firmeza, entonces no va a sostener el tobillo. Pues recuerda que si es un pie plano se va hacia adentro, al dedo gordo. El tobillo también se va a desplazar hacia ese lado. El pie plano, digamos, los niños o niñas que nacen con pie plano, o sea, ¿es algo genético? ¿Nace con pie plano? No, todos nacemos con pie plano. Ok. Pero a los primeros pasos de vida los empezamos a formar con la musculatura. Al tener el pie libre, la musculatura se va formando rápidamente de la planta del pie. Esta va a enviar una información a tu cerebro, tu cerebro lo va a comparar con tu vista, con tu sistema vestibular y va formando tu postura. Una buena postura, una buena habilidad musculoesquelética lo tienen ellos. En cambio, en el pie plano, si este no desarrolla esas habilidades de la buena musculatura, va teniendo esas deficiencias físicas. Y eso, una mala elección de zapato, contribuye a que siga teniendo el pie plano y las consecuencias de un pie plano que son dolores en diferentes partes del cuerpo. Ahora, tan importante como los zapatos son las zapatillas, porque justamente los niños, las niñas llevan cursos de educación física, entonces es importante que juegan, corren, juegan pelota. Mira esta inestabilidad, ¿no? Imagínate si algunos papás dicen, ¡ay, mi hijo destruye el zapato! Entonces, no tiene estabilidad ese tobillo, no tiene estabilidad esa fuerza muscular, esa planta del pie. Entonces, al comprarle un calzado que no tenga estabilidad, contribuye más aún a que no mejore. Y lo que necesita es un calzado que reúna buenas características, ¿no? Firmeza en el talón, dureza en esta parte del medio pie y flexibilidad en la parte de adelante del pie. La suela tiene que ser, digamos, bastante firme en la parte de atrás. Exacto, desde la mitad hasta atrás. Y adelante, suave, para permitir que los dígitos puedan desplazarse. ¿Qué riesgos? Por ejemplo, corre un niño que esté haciendo educación física, corriendo, jugando pelota, voleibasca, lo que sea, y tenga unas zapatillas no adecuadas. ¿Qué riesgos? ¿Hay riesgos de que se tropiece, de que se luxe algo? Claro, si no hay estabilidad, si el tobillo se va a ir con demasiada violencia hacia el lado interno, entonces rápidamente vas a querer girar hacia el otro lado. Y como no hay estabilidad de la zapatía, pues puedes correr el riesgo de lesionarte. No microlesiones vas a tener y que puedas desarrollarlas frecuentemente cada cierto tiempo. Otro de los problemas es la mención del dolor en el taloncito, le duele cuando están largo rato parados, molestias en las pantorrillas, refieren dolor de rodillas, y ese es un signo de que este niño está cansándose mucho más que otro niño. ¿Es un niño, digamos, que empieza a mostrar estos síntomas de dolor? ¿Puede ser corregido, digamos, hasta qué edad? Lo ideal es que si, por ejemplo, hay niños que tienen una musculatura demasiado laxa, o una hiperlaxitud ligamentaria que sus articulaciones les giran y se desplaza demasiado. Ellos necesitan ayuda, entonces lo ideal es evaluarlos desde los tres años para poder, mediante algunas tecnologías nuevas, como esta, por ejemplo, que nos dice el niño es pie plano, presiona aquí y aquí en ciertas partes, pero con otras tecnologías nuevas que tenemos en la actualidad, los equilibramos. Y no hay dolor. Y todas las referencias de dolores que mencionaba esto, No hay dolor. Estas planchas viscoelásticas que tú tienes en tu mano son diferentes, porque en milisegundos hacen regresar todo a su lugar. Interesante. Perfecto. Perfecto, Henry Coronado Chirino, podólogo ortopédico. Así que ya sabes, si su hijo o hija presenta dolor en los pies, tenga cuidado y cómprele una zapatilla o un zapato adecuado. Si no, igual, llévalo a un podólogo ortopédico para que le dé justamente estos consejos. Con eso nos vamos a una pausa. No se despeguen. Venimos con más. Gracias. 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 Gracias.